Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí de nueva cuenta en Zona Cero y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un personaje que de verdad yo no sé hasta dónde usted se sienta orgulloso o avergonzado de tener a una diputada que represente a Puebla en San Lázaro como lo es Nayeli Salvatori, conocida como Nayi Salvatori en el medio de las redes sociales, fue locutora de algunas estaciones de radio, cachondeaba, era muy popular, a la gente le caía bien porque pues era su función, la de divertir a la gente, una cómica de la radio llevada a la locución. Pero bueno, ella hasta ahí cumplía con un trabajo. Posteriormente, lo que vimos fue una transformación en una pues en una política inventada por el partido Encuentro Social que increíblemente un partido identificado con una parte religiosa, pues resulta que escogió a Nayi Salvatori para ser su diputada. Y bueno, pues podremos recordar casos como el de la chichi amamantadora que se hizo viral, podemos recordar algunas otras escenas grotescas que vimos en sus participaciones, pero pues era no una diputada, era una locutora y una influencer, como le llaman ahora en las redes sociales. Y bueno, pues ahora que se convirtió en diputada, pues vamos en puntada tras puntada. Recordarán ustedes que en una cuenta de Twitter pues dijo que si se llegaba a legalizar la el el uso de la marihuana, pues ella lo que iba a hacer era invitar a todos a que se fueran a su casa, pues a echarse un churro mientras escuchaban a The Doors. Se generó tal escándalo que tuvo que salir a decir, no hombre, pues si yo nada más decía, si yo nunca le he probado, si yo nada más fue así como una ocurrencia y no pasa nada. No, no pasa. Claro que pasa porque es una diputada y porque todo lo que diga tiene una consecuencia y esta señorita o señora o como le quieran decir, pues la verdad es que no tiene la menor de las claridades del impacto de sus declaraciones. Y bueno, pues ahora recientemente dijo que va a prohibir las corridas de toros, además en un plan muy retador porque dijo que iba a presentar su iniciativa y dijo que esperaba las ofensas de los detractores e incluso hizo un conteo de 3-2-1. Entonces lo que la señora hizo aparte de provocar efectivamente subió con una iniciativa y en donde, bueno, pues descubrimos que se plagió su iniciativa con textos que se han utilizado en España y los tomó íntegros y eso se llama plagio porque no los dijo como una cita, los presentó como propios y lo que hizo fue robarse las ideas y presentó de esta manera una iniciativa de ley en San Lázaro para prohibir las corridas de toros. Puede haber mucha gente a favor y puede estar mucha gente en contra, pero lo que tenemos que aprender es a respetarnos, hacer las cosas correctamente, a presentar argumentos y por eso es que yo la invité desde hace más de un mes a que conociera lo que hay en torno a la tauromaquia. No se trata de imponer ideas, se trata de conocer de fondo cada tema para poder entonces legislar. Ella negó que la hubiera buscado pese a que ahí está en los historiales de Twitter mis invitaciones y sus respuestas, pero nunca aceptó acompañarnos y ahora dice en una entrevista que pues realmente nunca la han buscado, que sí se sentaría con los taurinos, pero que pues eso no va a hacer nada para que ella cambie su manera de pensar. Me sentaré con ellos para que me expongan sus motivos y para tener algún debate con respeto, pero yo no voy a cambiar mi iniciativa, ni voy a cambiar mi manera de pensar, me siente con quien me siente. Y bueno pues al igual que Nay Salvatore que dice que va a ir a darle amor a los toros, a las ganaderías y que ella seguramente piensa que los toros son un juego y que puede llegar y acariciarlos y apapacharlos, pero la realidad es que el toro bravo es un animal que hay que tratarlo de una manera muy especial, con cuidados especiales, porque de otra manera pueden provocar tragedias, pero ella cree que estamos jugando. Pero bueno eso fue lo que sucedió en esta semana con una diputada del partido Encuentro Social, pero que les parece lo que hizo la diputada de Morena en Jalapa, Ana Miriam Ferraez, quien bueno pues nos demostró que es toda una experta en política internacional. Creo que ustedes no conocen de política internacional, como lo demostró su presidente el pasado, este, ¿recuerden el nombre? Pásen el nombre de, del que dijo al presidente, al presidente Chávez, comes y te vas. Y bueno pues ya que llevamos dos, pues que les parece si también recordamos lo que hizo el presidente municipal de Guanajuato, que dijo que a él la prole, a él los mugrosos no le gustan y que él quisiera que a Guanajuato solo llegaran turistas ricos, que a él no le gustan los turistas pobres. Este es el que viene, muchos que estuvieron hospedados, pero otros tantos, 20 mil, que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero, pues para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Entonces, pues la verdad es que si vienen a visitar Guanajuato, gastan poco y si se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad. Imagínense el escándalo que se generó al grado de que tuvo que salir a ofrecer disculpas, cuando menos tuvo, cuando menos tuvo la iniciativa de hacerlo y eso también cuenta, pero pues la verdad es que el resbalón no se lo quita nadie. Así que bueno, pues ya vimos cómo es la gente a que actualmente nos legisla y miren que si buscamos en el PRI, si buscamos en otros partidos, si buscamos en el PT, como el caso de José Juan Espinoza en Puebla, pues no acabaríamos nunca. De verdad que estamos gobernados por una bola de ineptos, de gente incapaz, pero que además creen que la política es un juego y me parece que con lo que cobran tendrían que ser infinitamente más profesionales. Habrá que ver si mejoramos en los próximos tiempos y somos más cuidadosos al momento de votar porque con estos, con estos personajes no se puede. Dijeran en el pueblo, pero que nos queda con estas mulas, hay que arar. Ahora yo los quiero invitar a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.